Y sigue también el paso Quiero que hasta aquí lleguen mis cantos morena Quiero que sepas bien que llevo dentro del alma Cuando estoy junto a ti te juro que algo me pasa Algo que trate así me embriaga tu piel morena Cuando te conocí jamás pensé fueras mía Me parece soñar, no sé lo que estabas ganando Hoy que vives en mí te pido que me comprendas Para que nuestro amor no tenga fin hasta cuando No me bailas, no me gozas El ritmo sensacional que te traigo aquí No me bailas, no me gozas El ritmo sensacional que te traigo aquí Con este ritmo sale calor Con este ritmo sientes amor Con este ritmo sientes amor Con este ritmo sale calor Muévela, muévela, muévela Muévela, muévela Muévela Música No sé que tiene tu cara bonita que a cada ratito la quiero mirar No sé que tiene tu boca chiquita que a cada ratito la quiero besar No sé que tienes cosita bonita que a cada ratito me vuelvo a correr Yo ya no puedo vivir sin mirar que a cada ratito me salgo a buscar Yo ya no puedo vivir sin mirar que a cada ratito me salgo a buscar Música Esa que tiene tu cara bonita que a cada ratito la quiero mirar Esa que tiene tu boca chiquita que a cada ratito la quiero besar Esa que tiene su cosita bonita que a cada ratito la quiero acordar Yo ya no puedo vivir sin mirar que a cada ratito me salgo a buscar Yo ya no puedo vivir sin mirar que a cada ratito me salgo a buscar A cada ratito te quiero mirar, a cada ratito te quiero besar A cada ratito te salgo a buscar, a cada ratito te quiero apachar ¡Eso, eso! ¡Otra vez, otra vez! A cada ratito te quiero mirar, a cada ratito te quiero besar, a cada ratito te salgo a buscar, a cada ratito te quiero apachar ¡Sale calor, sale calor! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Ah! En las arenas bailan, el sol caja en el brillo de Pedregal Y perdido en la magia de los caminos El amigro va, el amigro va Es bandera de miedo, el miedo al miedo Los saludan las plantas del cajonal Y huapeando en la senda por esos cerros El amigro va, el amigro va Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Y este es tu canto campesino Y un degüello de sol después a la tarde Se han dormido las luces de Pedregal Y animando a la tropa a verle que dale El amigro va, el amigro va A mala y a la noche no haya recuerdos Que hagan menos pesada mi soledad Como sombra en la sombra por esos cerros El amigro va, el amigro va Sale calor, sale calor Gestos para ustedes paisanos Hacenla Y animación Solt Hay belleza en los campos floridos Deseos infinitos de amar Mientras pasiones se agitan En la selva color de mar Los caminos se visten de gala Los jacintos revientan en flor Corazones que laten gozosos De ambos lados que piden amor Niña hermosa Reina del sureste La mujer La cara de chafón Niña hermosa Reina del sureste Estará sin mi vida Mientras pasiones de mi corazón El irijal más celoso guardián Amoroso, primer extasiado Así vive su digno inmortal Y nos unen un beso sagrado Tabasco que es lindo vergel De promesas y bellas doncellas Dios puso los ojos en él Y ahí brotaron las rosas más bellas Niña hermosa Niña hermosa Reina del sureste La mujer La cara de chafón Niña hermosa Reina del sureste Estará sin mi vida Niña hermosa Reina del sureste La mujer La mujer La cara de chafón Niña hermosa Reina del sureste Estará sin mi vida Por siempre perdida Mi corazón Niña hermosa Reina del sureste La mujer La cara de chafón Niña hermosa Reina del sureste Estará sin mi vida Por siempre perdida Mi corazón ¡Suscríbete al canal!